Hola a todos, soy Patricia González y voy a ser vuestra profesora del módulo Sistemas de Gestión de la Calidad 2. Este módulo es una continuación del que ya habéis visto de Sistemas de Gestión de la Calidad 1 y continuaremos por la segunda parte de la norma de referencia para Sistemas de Gestión de la Calidad 1ENISO 9001 de 2008. En este módulo conoceréis los requisitos que nos exige esta norma para gestionar correctamente los recursos, la planificación y el control de la realización del producto y del servicio y esa mejora continua que hay que establecer en el sistema y en la propia organización. En el primer capítulo veremos qué requisitos se deben aplicar a la gestión correcta de los recursos humanos desde el punto de vista de la competencia que tienen que tener cada uno de ellos para asumir las funciones y las responsabilidades que se les han encomendado. Por otro lado veremos toda la gestión relacionada con la infraestructura de la empresa no solamente a nivel de instalaciones sino también de equipos, de maquinaria, de vehículos, de servicios de apoyo, transporte, soporte informático, etc. Y por último veremos el ambiente de trabajo necesario para realizar correctamente el producto y el servicio acordado con el cliente. En el capítulo 2 veremos lo que es la realización del producto o servicio. Ya sabéis que debemos interpretar producto como servicio cuando se haga aplicación a la empresa. Ahí veremos todos los requisitos que os exigen no solamente a nivel teórico sino su aplicación práctica para la planificación y el control de esa producción o de esa prestación del servicio, los requisitos que debéis establecer para los procesos relacionados con el cliente, esa captación, fidelización y acuerdos con el cliente, los procesos de diseño y desarrollo de vuestro producto y servicio y por último los requisitos asociados a las compras y los proveedores seleccionados y los equipos de seguimiento y medición que necesitáis para determinar si finalmente habéis realizado correctamente ese producto o ese servicio. En el módulo 3 veremos lo que sería la medición, el análisis y la mejora. Sabréis captar, recopilar la información que os va a facilitar el sistema de gestión para aplicarlo directamente a esa mejora de la empresa, a esa mejora del sistema de gestión y al incremento de la satisfacción del cliente. Eso lo realizaréis en base al conocimiento que vais a adquirir de las herramientas que nos propone esta norma de referencia para lograrlo. Las no conformidades, las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, etc.